La dirección de tránsito municipal de León lamentó a través de sus redes sociales la defunción de un elemento que esta mañana falleció por contraer coronavirus. Víctor Rocha Nicasio era el nombre de la gente que, al igual que otros cuatro compañeros adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública de León, han perdido la vida durante esta pandemia. El elemento Rocha era querido por sus compañeros, quienes en el 2018 se repararon en solidaridad con él al enterarse que su hijo, que en aquel entonces tenía 14 años de edad, padecía cáncer y a finales de dicho año falleció, motivo por el cual, de igual manera, la dirección de tránsito se solidarizó con él. Asimismo, durante el 2016, formó parte de los elementos de tránsito que recibieron un reconocimiento por su destacada labor. El caso de Víctor forma parte de las cinco defunciones que hasta hoy ha registrado la Secretaría de Seguridad. La dependencia lleva al momento 2.700 pruebas COVID-19, de las cuales 369 han resultado positivos, siendo la dirección de tránsito la que acumula más casos, con 75, seguido de la Academia Metropolitana de Seguridad, con 69 y el C4, con 60. Ahora que ya comenzó la vacunación para el personal de salud en Guanajuato, la población en general deberá esperar unas semanas más para acceder también a la dosis contra la COVID-19. El proceso para vacunar a los guanajuatenses será en coordinación con los institutos de seguridad social y la Secretaría de Salud, como se hace con cualquier otra vacuna como ocurre con la influenza. También se privilegiará a pacientes hipertensos, personas que tienen obesidad, algún grado por cáncer y son ellos a los que se vacunarán. Aunque se tiene la capacidad de aplicar hasta 100.000 dosis diarias, el avance de la vacunación en Guanajuato dependerá de la llegada de vacunas por parte de la Federación. El cuidado para que la vacuna no tenga un mal uso se realizará bajo los censos que se tienen en los centros de salud. El plan de vacunación consta de cuatro pasos. El primero se estima terminar de vacunar al personal de salud en febrero. Lo previsto es que la última semana de febrero o inicios de marzo se comience a vacunar a adultos mayores de 80 años. Posteriormente se vacunará a adultos mayores de 70 años. También se priorizará a las personas con padecimientos como cáncer, diabetes, hipertensión, obesidad, entre otros. La Secretaría de Salud Estatal reportó este miércoles 522 contagios más y 71 muertos por COVID-19 en el estado. Ante esto, ya son 90.866 casos confirmados acumulados de la enfermedad, así como un total de 6.494 fallecimientos. De acuerdo con el reporte de la Secretaría, es el municipio de León el que ya llegó a 30.084 casos positivos y acumula 2.268 decesos. Los casos en investigación también registraron un incremento al reportar 2.607 en la entidad. Hoy el secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, advirtió que ante el incremento de casos, la entidad podría extender el semáforo rojo por más tiempo. Consulta todos los detalles en nuestro portal, síguenos también a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana mi compañera Carmen Martínez trae para ti mucha más información.